Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Una semana y un día después de haber lanzado la Beta 6, hoy Apple lanzado iOS 13 Beta 7 para desarrolladores y como ustedes pueden ver también ha lanzado la Beta 6 de la Beta Pública. Así que en este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones que yo he podido encontrar en esta última actualización. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización. Ustedes pueden ver en mi iPhone XS más, pesó 321 MB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y de la versión de iOS o de las Beta que ustedes tengan. Así que tomen eso en cuenta. Así que en este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones que yo pude encontrar en esta actualización que hay diferente en la Beta 6. Lo primero que les quiero mostrar es la fluidez en la cual esta Beta va. Miren qué rápido, miren qué fluido se siente. Se siente como que más orgánico que la Beta 6. Pero una vez la Intelé me di cuenta que la fluidez es mucho más suave. Como por ejemplo si yo hago el 3D Touch, ustedes pueden ver que se siente más natural. Otra cosa que les quiero mencionar es que yo creo que el 3D Touch ya está 100% en iOS 13 Beta 7. Miren qué fluidez el 3D Touch se siente muy bien. Esa es una de las primeras cosas que pude notar de esta actualización. No sé si soy solo yo, pero algo que yo pude notar o que estoy viendo es que los íconos en iOS 13 Beta 7 se ven como que un poquito más grandes. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si ustedes han notado esa diferencia, lo que tienen dispositivos, varios dispositivos en las Betas. Yo creo que los íconos son más grandes. Mírense, fíjense en el ícono de la aplicación de fotos. Miren cómo se ve en la Beta 6. Miren cómo se ve en la Beta 7. Para mí que se ven un poquito más grandes en la Beta 7. La transparencia de los folders en la Beta 7, ustedes pueden ver que esta es la Beta 6. Casi no se ve el folder aquí con este fondo de pantalla, pero miren en la Beta 7. Aquí se puede notar el folder aunque tenga este fondo de pantalla de esta manera. Aquí ustedes pueden ver que se ha notado. Esto es un error que teníamos en la Beta 6 que ha sido corregido en la Beta 7. Otra cosa que sí pude notar es que el ícono de buscar mi iPhone es diferente en la Beta 7. Miren cómo se ve en la Beta 6. Se ve un poquito más oscuro. En la Beta 7 es un poquito más claro. No sé si ustedes pueden ver una diferencia, pero sí lo pude notar. Aquí se ve menos gris. O sea, aquí está un poquito más oscuro el gris del color. También en buscar mi iPhone tenemos algunas opciones que yo le quiero mostrar. Tenemos algo nuevo. Una de las cosas que vamos a encontrar rápidamente, entramos a la aplicación, es el ícono de persona. Ustedes pueden ver que ha cambiado. Aquí tenemos estos dos como mitad de cuerpo. Y aquí tenemos estas dos personas. Tenemos una opción nueva que dice usar este iPhone como mi ubicación. Ustedes pueden ver que en la Beta 6 esta opción no está. Mirenlo aquí. Usar mi iPhone como ubicación. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos un nuevo mensaje que dice ayuda a un amigo. Abre iCloud.com para que otros puedan iniciar sesión y encontrar sus dispositivos usando este iPhone. ¡Wow! Increíble. De verdad, esta es una opción demasiado importante. Ustedes saben lo que es. Ustedes pueden encontrar su iPhone si se le pierde con otra persona. Solamente le dice, mira, entra a iCloud.com y a ver si tú puedes encontrar mi iPhone con esta función. ¡Wow! Esto es de verdad que me parece muy, muy interesante. Otro cambio que pude notar es que ustedes ven donde dice Contigo. Este es el dispositivo que yo estoy utilizando. O sea, es este iPhone. Ustedes pueden ver que el texto es azul. En la Beta 7 podemos ver donde dice Contigo. El texto es gris. Este es un pequeño cambio, pero sí se nota que lo han cambiado. También otra cosa que tenemos es la animación al cambiar de sesión. Miren cómo se ve en la Beta 6. Cuando cambiamos de una sesión a otra. No hace muchas cosas, pero cuando cambiamos en la Beta 7. Miren la animación que tenemos al cambiar de sesión en la Beta 7. Miren cómo se ve. Se ve muy diferente a lo que es aquí en la Beta 6. Miren cómo se ve. Casi no hace nada, pero en la Beta 7 miren cómo se nota. Me parece muy bien este Zoom que hace en la Beta 7. Vámonos rápidamente a la aplicación de iMessenger que le quiero mostrar algo. No es una cosa del otro mundo, pero sí tenemos un pequeño cambio aquí. Por ejemplo, estamos enviando un mensaje y queremos ponerle un efecto de todos los que nos salen aquí. Solamente presionamos esta flechita hacia arriba y no van a salir los efectos. Ustedes pueden ver la animación que sale detrás de mi dedo. Miren que en iOS 13 Beta 7 es diferente la animación. No sé si ustedes pueden notar, pero aquí hace dos pausas. En la Beta 6 hace dos pausas. En la Beta 7 solamente es una pausa y entra automáticamente. Aquí entra dos veces. Ustedes quizás no lo van a ver, pero yo puedo sentir las dos pequeñas vibraciones que hace el dispositivo cuando hago este gesto. Si quieren tratarlo, lo pueden tratar para que vean de que sí ha cambiado esta animación. Estando en la aplicación de mensaje también, si le damos aquí a la I, tenemos una nueva opción que no está en la Beta 6. Si nos vamos a las fotos y presionamos 3D Touch de esta manera, ustedes van a ver que nos sale una nueva opción. Dice guardar, copiar, compartir. Esto está en la Beta 6, pero ustedes pueden ver que en la Beta 7 me sale esta nueva opción para eliminar una foto dentro de los mensajes. Algo que yo pude notar en la Beta 7 es que ahora si entramos a la aplicación de notas, podemos poner carpetas dentro de carpetas en notas. Esto sí que me ha gustado bastante. Esta es la Beta 6 para que no se confundan. Si yo agarro una de estas notas y trato de entrarla dentro de una de estas carpetas, ustedes pueden ver que no pasa absolutamente nada. Ahora le voy a mostrar en la Beta 7 que sí podemos entrar carpetas dentro de una carpeta. Lo presiono de esta manera y ya aquí si yo lo suelto, ustedes pueden ver que se pone como amarillo. Si lo suelto, boom, automáticamente entra. Y si yo le doy a esa flechita, ustedes pueden ver que la carpeta está aquí dentro. Si le doy a editar, la puedo sacar de aquí si yo quiero. Así que esta función me ha gustado bastante que podemos poner carpetas dentro de carpeta en la aplicación de notas. También otra cosa que pude notar en la aplicación de notas es que si nosotros hacemos 3D Touch de esta manera, podemos ver que los íconos son diferentes. Miren cómo se ve en la Beta 6. Miren la Beta 7. También este cambio lo vamos a ver si entramos. Vamos al centro de control y hacemos 3D Touch en la aplicación o en el atajo de notas. También vamos a ver los cambios aquí. Al tomar una foto, ustedes pueden ver que se ve diferente y las letras en la Beta 7 se ve como que un poquito más refinada. No sé si ustedes pueden ver la diferencia aquí. Un cambio también lo vamos a encontrar en la aplicación de salud. Quizá esto no es muy grande, pero vamos a entrar a la aplicación de salud para mostrarle este pequeño cambio que tenemos. Porque tenemos varias cosas aquí. Si le damos editar, ustedes verán que nos van a salir nuevas opciones aquí debajo. Si puedo darle editar. Si le damos editar, donde dice audición, dice niveles de audio y audífono. Ustedes pueden ver que en la Beta 7 tenemos dos opciones más para poder nosotros ponerla en favoritos. Si nosotros creemos. Si nos vamos hasta abajo en la Beta 7, podemos ver que dice análisis de sueño en la Beta 6. Ustedes pueden ver que esta opción no está. Como le mencioné al principio, yo creo que el 3D Touch en la Beta 7 ya está al 100%. Funciona muy bien. Va muy fluido. Como que una transición sumamente suave. De verdad que me gusta. Se siente como si fuera una versión final. Y ustedes saben que esta iOS 13 está a la vuelta de la esquina para que salga al público. Así que ya Apple está refinando todo para que funcione bien. Así que el 3D Touch para mí ya está de vuelta y funciona muy, muy bien. Ahora vámonos a ajustes. Les voy a mostrar algo que ha cambiado. Es el número de serie y también el Modern Framework. También ha cambiado. Vámonos a ajustes. General información. Les voy a mostrar que sí ha cambiado esto. Si puedo agarrar. Esto es un poquito complicado, señores. Tener dos dispositivos grandes en la mano. Vámonos aquí donde dice Framework. Ustedes ven que ha cambiado el número de serie en la Beta 6. Ustedes pueden ver que es 17A5556D. En la Beta 7 podemos ver que es 17A5556B. Es casi el mismo número, pero ha cambiado la letra nada más. Y donde dice Modern Framework. Aquí en la Beta 6 podemos ver que es, que se lo haya mostrado, 2.00.01. En la Beta 7 podemos ver que es 2.00.0-1. Esto es como la segunda Beta de esta versión de Modern Framework. Así que déjeme saber en los comentarios con esta versión de Framework. Yo sé que cada iPhone es diferente. Esto es solamente para los iPhone XS, XS+, y iPhone XR que tienen este número. Para los demás dispositivos serán otros números. Pero déjeme saber aquí debajo en los comentarios si con esta nueva actualización de Modern Framework, cualquiera que ustedes tengan, la conexión de su compañía telefónica le ha mejorado. Una de las cosas que vamos a encontrar en ajustes también que les mostré en la Beta 6 es en los fondos de pantalla. Ustedes se recuerdan que cuando entramos a fondo de pantalla y donde decía dinámicos, aquí no salía absolutamente nada. Salía así gris. Miren, todavía está así. Esta es la Beta 6. Y si entramos a la Beta 7, ustedes verán que ya esto se ha resuelto. Miren, aquí les sale de una vez. Les salen los fondos de pantalla. Aquí funciona. Lo único que aquí no se ven. Pero ustedes pueden ver que ese error ha sido corregido. Si entramos en Safari a cualquier página que ustedes tengan un link, como por ejemplo si hacemos 3D Touch en esta parte de aquí, tenemos algunos pequeños cambios de letras. Como por ejemplo en la Beta 6, aquí dice agregar a lectura. Podemos ver que en la Beta 7 dice añadir a la lista de lectura. Esto es un pequeño cambio que han puesto aquí. Otra de las cosas que han corregido en la Beta 7 que les voy a mostrar. Déjeme poner este dispositivo aquí. Si yo hago así este toque con 3 dedos, ustedes pueden ver que me sale este menú en la parte de arriba. De esta manera sale este menú. Este es el que me sale. Ustedes vieron que salió un error ahí. No sé qué se trata esto. Sale este menú. Si yo hago esto mismo en la Beta 7, ustedes verán que no hace nada. Esto es para la aplicación de notas. Cuando nosotros estamos escribiendo una nota, si entramos aquí, una nota. Si hacemos un toque con 3 dedos, así le va a salir este menú en la Beta 7. En la Beta 6, esto era un error que nos salía en cualquier parte. Y ustedes pueden ver que en la Beta 7 ya esto ha sido corregido. No sale absolutamente nada. Si nos vamos a ajuste y nos vamos donde dice atajos, ustedes verán que vamos a tener un pequeño cambio en la Beta 7. Aquí dice que podemos utilizar la ubicación. Miren, en la Beta 6 no sale nada. Aquí sale ubicación. Aquí la podemos utilizar si nosotros creemos y tenemos estas opciones para seleccionar cualquiera de estas que querramos usar. Vámonos a fotos que les quiero mostrar algo muy importante que de verdad que yo quiero que lo vuelvan a poner para atrás en iOS 13. O sea, yo quiero que pongan esta opción para atrás. Déjeme buscar un video aquí para editar. Como por ejemplo, este video. Voy a entrar a la otra aplicación de fotos. Es el mismo video. Si le damos, vamos a decir a editar. Esto es un poquito complicado, señores. Vamos a darle a editar. Aquí tenemos un cambio. Miren cómo se ve en la Beta 6. Tenemos esta opción para mover fácilmente donde nosotros queremos recortar o editar el video. Miren, en iOS 13 Beta 7, esta opción casi no se ve. Es más difícil de agarrar. O sea, no nos da ese pequeño preview que nos aparece aquí en la Beta 6. Me gusta más esta opción de poder ver dónde nosotros estamos para poder editar la parte que de verdad nosotros queremos en el video. Vámonos aquí donde dice el centro de control, que le voy a mostrar algo que tiene que ver con el modo oscuro. Si hacemos 3D Touch aquí en la opción donde podemos ajustar el brillo, podemos ver que en la Beta 6, aquí dice aspecto dark off. Esto quiere decir que está apagado. Si yo le doy a encender, dice aspecto dark on. Miren cómo se ve en la Beta 7. Aquí dice modo oscuro no. Si le doy a encender, dice modo oscuro sí. Esto también lo han cambiado. Aquí han cambiado el nombre. Si nos vamos a ajuste, le voy a mostrar rápidamente que le han cambiado el nombre. Aquí donde dice modo oscuro. Déjeme quitar el modo oscuro porque no se va a ver muy bien. Vámonos aquí donde dice centro de control rápidamente para mostrarle que le han cambiado el nombre. Antes decía aspecto oscuro. Miren, aquí dice aspecto oscuro y aquí ahora dice solo modo oscuro. Miren, esto es un pequeño cambio que vamos a encontrar también en la Beta 7. Vámonos a ajuste nuevamente en el apartado de email donde tenemos un pequeño cambio. Vámonos aquí hasta abajo donde lo encontremos. Tenemos una nueva opción. Han cambiado algo aquí donde dice ignorar remitentes bloqueados. Aquí ahora dice opciones de remitentes bloqueados. Si entramos aquí, podemos ver que tenemos estas tres opciones. ¿Qué queremos hacer? Poder nada, marcar como bloqueado y en bandeja de entrada o mover al basurero. Eso es algo que han cambiado. Me parece muy importante, especialmente para mí, que me llegan muchos emails que yo no quiero leer. Con esta opción automáticamente lo va a poner donde yo seleccione que vaya. Otro cambio lo vamos a encontrar en la aplicación de fotos. Si nos vamos a que nos dice fotos y después donde dice todos, ustedes verán que aquí me da un preview mucho más grande de lo que me da en la Beta 6. Como ustedes pueden ver, aquí muestra cinco fotos. En la Beta 7, aquí solamente muestra tres fotos. Ustedes pueden ver, aquí se ve mucho mejor. Es como que un poquito, para mí, esto es como que medio regado. Todo esto aquí se ve mucho mejor en la Beta 7. Ahora le voy a hablar de dos funciones que aún no han vuelto en la Beta 7. Ustedes saben que le había mostrado, que le había hablado de anuncio con Siri, o sea, anunciar los mensajes con Siri. Esta opción todavía no ha regresado. Si nos vamos aquí, donde dice notificaciones, ustedes se recuerdan que aquí teníamos una opción y en el centro de control que Siri, si teníamos los AirPods conectados, nos leía automáticamente el mensaje y también podíamos responder ese mensaje automáticamente sin que nosotros hagamos nada. Esta opción no ha regresado. Y también la opción que teníamos en Siri Atajo, aquí en el medio, no la han puesto para atrás. Así que estas son las dos cosas que aún no han regresado en iOS 13. Yo estoy seguro que antes de que salga la versión final, tendremos esta opción aquí. Así que esto es todo lo que le quería mostrar de iOS 13 Beta 7. Recuérdense que también salió la Beta 6 para el público, o sea, la Beta pública que todos aquellos que quieran la pueden instalar. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si quieren estos fondos de pantalla, se los voy a dejar en mi grupo de web. WhatsApp y también en el grupo de Telegram. Los links estarán en la descripción. Así que esto fue todo. También para los que siempre me preguntan cómo instalar la Beta 7 de iOS 13, en la descripción también estarán unos links en la cual pueden instalar la Beta pública y también la Beta de desarrolladores. Así que si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos, porque toma mucho tiempo hacer un video como este. Así que compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.